Hoy fue el segundo día de mundial y hoy pudimos disfrutar de las finales de dúos de la Fortnite World Cup, el torneo más grande que ha tenido este juego en sus dos años de historia. Vimos grandes jugadas de grandes jugadores y alguna que otra sorpresa. Para terminar el día antes de irse a dormir pueden quedarse a ver los mejores momentos de estas seis partidas llenas de intensidad. Así que no me enrollo más y vamos con lo que fue esta Fortnite World Cup finales de dúos. Comenzamos con la presentación de los equipos. Vimos quiénes eran los 100 jugadores que se iban a enfrentar en el mapa por esos jugosos 3 millones de dólares. Entre los que más destacaban y los que eran favoritos estaban Mungral junto a Mitro, Mega Condops y a los europeos Mr. Savage junto a Benji Fischi. Después de unos cuantos videos de presentación sobre cómo algunos jugadores habían llegado hasta aquí, era hora de lanzarse del autobús y comenzar con lo que iba a ser la primera partida. Tal vez por los nervios o tal vez por la emoción, nadie hacía mucha cosa interesante en esta primera partida. Sin embargo el final fue muy bueno. Sight y Saf tenían el high ground controlado y por debajo estaban Mitro, Benji Fischi y Mega. Benji Fischi trataba de seguir rotando, sin embargo no iba a tener mucha suerte puesto que Mega ya estaba ahí y lo termina eliminando. Sin embargo Mitro va detrás de él y termina con su vida y después estaba dispuesto a enfrentarse a Scarlet que tristemente lo termina eliminando. Lo que termina en un 2 contra 1 que Sight y Saf terminan ganando de forma fácil para así llevarse esta primera partida. Vamos a la segunda y tenemos uno de los clips más memorables de este torneo donde Skeptic acaba de matar a un jugador y le manda la L en toda la cara en la vida real. Pero el karma actuó y Mongral y Mitro llegaron y nada, que los dijo con este clip para que vean que el karma de verdad existe. Mongral y Mitro seguían vivos, seguían protegidos, sin embargo este clip demuestra como la partida se te puede ir a la caca en 2 segundos. Todos explotan a Mongral y al mismo tiempo terminan de matar con unas fétidas a Mitro. Casi en el final de la partida vemos como Sexrow y Vinny le quitan el high ground a Snappy para así seguir con el control de la partida, llevárselas tranquilos y nada, tratar de asegurar esa victory royal que les iba a dejar bastantes puntos. Como podemos ver quedan 4 personas puesto que el español acaba de eliminar a Derox. Y otra vez se quedan 2 contra 1, esta persona intenta una jugarreta que tristemente no le termina saliendo y termina siendo eliminado. Y así los chicos de TSM se llevan la segunda partida. En esta ocasión vemos a Parpy enfrentándose a Crew en un 1v1 bastante extraño a decir verdad, puesto que Crew va a hacer la triquiñola y dice yo me voy con las de impulso, sin embargo no se había ido. Crew sigue ahí, intenta hacer el replace, lo logra y este wey si le funcionan las escopetas y lo revienta de 184 a la cabeza. Tremendo escopetazo que se tragó por... Ahora estamos a punto de ver para, en mi opinión, uno de los mejores tiros de todo el mundial y es por parte de Mitro que con ese sniper pesado le da un headshot a Siv. Uno de los mejores tiros sin duda. La gente se sigue agarrando a madrazos, sin embargo esta vez el high ground está controlado por Calculator y Magwood y simultáneamente tenemos a Mega haciendo esta kill limpia enfrentándose a Serpent. Es más, ni siquiera fue un enfrentamiento, fueron dos tiros que fácilmente acabaron con su vida. Después enfrentan a Oslo, lo terminan eliminando, sin embargo Calculator y Magwood estaban arriba metiendo presión y acaban con ellos de una forma muy, muy fácil y así se llevan la tercera partida. Esta cuarta partida comienza nuevamente con estos cuatro individuos peleándose por ver quién domina Neo Picados, Neo Tilted, como ustedes le quieran llamar y es nuevamente Mitro, Mongral, Contra Skeptic y Clix. Como podemos ver fácilmente Mitro se lleva Skeptic y el que logra huir es Clix pero no van a tardar mucho en encontrarlo y eliminarlo. Más tarde en esa partida Mitro se la vuelve a sacar y suelta otro tiraco para Sexrow que madre mía Mitro estaba jugando bastante bien, tristemente el resultado al final no fue el mismo que se esperaba. Ahora pasamos a ver a los ganadores de la partida pasada, a Magwood y a Calculator que estaban muy a salvo en ese 1x1 pero iban a ser atacados por granadas. Sin embargo, antes de que todo el caos empiece, Magwood logró sacar un tiro a la cabeza muy rico con ese sniper que eliminó a Seas. Lograron revivirlo, sin embargo Magwood y Seas y Calculator no se lo pensaron y siguieron haciendo el push. Fueron por Elevate y Seas, sin embargo este push no iba a salir muy bien puesto que Magwood se va a tratar de enfrentar a Elevate pero Elevate hace una jugada bastante inteligente, no necesita disparar y con una trampa lo deja fuera. Pero ahora era turno de Calculator, va nuevamente por Seas que seguramente ya sabían que estaba un poco tocado, lo logra eliminar y Elevate antes de que le quiten a su compañero de por vida logra salvar y hacer un clutch. Este wey no se cansa porque ahora era turno de Seas que seguramente oyó todo el desmadre y decidió ir a rushear dijo vamos a ver si puedo sacarme unos puntos gratis aquí no se lo pensó, fue picando pero Elevate estaba ahí preparado para hacer el edit y sacarlo de un tiro. Más tarde en Loot Lake, Mongral iba a sacar otro clutch que yo no voy a decir mucho y los voy a dejar con esta preciosura. Ahora los reyes del High Ground eran Aqua y Nirox estos jugadores que en realidad yo conocía sin embargo no esperaba que tuvieran tal actuación en el mundial pero ahora es tiempo de ver a Benji Fischi quien intenta una sorpresa que no salió muy bien y terminó siendo eliminado y nuevamente vemos a Nirox y a Aqua los cuales siguen teniendo el High Ground pero lo pierden por una granada de choque y aquí las cosas se pusieron un poco más intensas pero Aqua decide aplicar la misma ocupar su granada de choque y deja a Nirox abajo quien termina muriendo y Aqua no es que le haya agradado mucho eso terminó el trabajo y se llevaron esa victoria magistral que tanto les iba a ayudar en su posición en la tabla. Ya es la penúltima partida y nos pasamos directamente al final viendo nuevamente a estos dioses a Aqua y a Nirox que con una minigun van a terminar de destrozar a lo que queda de la lobby como podemos ver quedan 5 jugadores y a punto de morir Nirox pues la partida se puso un poquito más nerviosa pero por si faltaba un poco de healing ya tienen ahí dos fogatas que los van a terminar de curar Aqua se la juega le hacen el edit baja parece que va a morir pero termina destrozando a este último jugador y sacan un doblete que ya de plano los puso en el segundo lugar de la tabla y ahora sí la última partida nuevamente estos cuatro chavalines enfrentándose por el dominio de Neo Tilted pero ahora sí por sorpresa nadie eliminó a nadie y Clix y Skeptic lograron escapar para después ver esta joyita este clutch de Skeptic wey si no gritaron o no se emocionaron en ese tiro no sé qué estaban haciendo con su vida pero esto para Skeptic no era lo único que iba a pasar se pudo haber conformado dijo ya le maté a su dúo me mataron al mío ya estamos a mano pero no este wey fue por todas fue a terminar de hacer el trabajo que había empezado y termina eliminando a ese dúo y ahora sí wey podías hacer el toma la L en la vida real cuantas veces quisieras y aunque te hubieran llegado a matar otra vez nadie te iba a decir nada te la sacaste Skeptic que sé que no estás viendo esto pero yo wey yo me emocioné estos weyes tenían más presión Saf y Sight estaban en el primer lugar la última partida parecía que todo iba bien hasta que se lo reventaron de un tiro wey yo aquí ya apoyaba a Nairox y a Aqua y yo estaba tremendamente emocionado pero Sight o Sight lo hizo son jugadores de alto nivel nada de nervios y lo logró revivir y yo para este punto ya me estaba cagando porque dije no ya mataron a Nairox y a Aqua ya no los voy a ver porque ya no los pasan hasta que finalmente al cámara se le ocurrió ponerlos en cámara y estamos viendo aquí que estos weyes sabían que estaban a nada de ganar y siguieron buscando las kills con este tiraco y seguían pusheando seguían presionando se llevaron otra kill lo cual ya eran otros dos puntos y estaban cada vez más cerca del primer lugar estos putiños querían nada más conseguir puntos por posicionamiento y directamente se quedaron en su uno por uno y ya está dijeron aquí ganamos la world cup nos volvemos millonarios pero Nairox y Aqua estaban ahí seguían tratando de sacar otra kill cada vez que podían y aquí Nairox la consigue es un maldito dios tal vez dirán que esto es favoritismo y puede ser wey yo a los otros dudes no los conocía de nada tenemos en cámara a Mongral que todos pensaban que ya wey que ya no iba a ser nada no nos iba a lograr sorprender pero como no tiene su RPG lo recarga va a disparar y como pueden ver va a eliminar a Mega a Face Mega wey a Face Mega no a cualquier participante y Mongral seguía wey enfrentándose a medio mundo por sobrevivir parece que lo van a eliminar y no wey consigue esa kill en la tormenta logra salir nadie sabe como ese wey no sabe ni como esta vivo pero tristemente todo tiene su final le hacen un turn on y lo terminan eliminando ahora solo quedan 4 jugadores vivos estamos viendo a Rojo que casi se lleva un puntito tal vez para subir un poco mas en la tabla aunque ya no fuera muy muy útil aun así quedan 2 contra 1 los enemigos no se lo piensan bajan por el a rusharlo y queda 1 contra 1 Arkham iba a intentarlo pero tenía el low ground estaba muy complicado y 4CR se lleva la última partida pero esto no acababa aquí ahora la intriga era quien había ganado quien había sido campeón y efectivamente gente Aqua y Nyrox se habían llevado el primer lugar con 51 puntos se habían convertido en millonarios 3 millones de dólares entre 2 1 millón y medio para cada quien que es la hermosa cantidad de aproximadamente 60 millones de pesos y ahora si espero que les haya gustado este resumen de esta segunda jornada de la World Cup esperen mañana el resumen de las finales en solitario por parte de Pato yo fui Ligi de recuerden que pueden usar el código gorilasobitico en la tienda y ahora si nos vemos hasta la próxima adiós por parte de Pato de Pato de Pato